Hoy estamos presentando a la universidad y a nuestros socios y aliados esta nueva tecnología que es la siembra mediante un drone forestal. Siembra y seguimiento de la siembra. Estamos asistiendo a un hecho muy importante para la Universidad Católica y creo que para el país. Es el lanzamiento del primer drone forestal del Ecuador que servirá para llevar vida a los campos desolados, a los campos donde se ha deforestado, a los campos donde ha habido incendios. Hemos venido empresa privada y pública que tenemos alianzas estratégicas. Entonces nos conectamos todos para un mismo objetivo que es, por ejemplo, el drone. Va a ser súper importante para llegar a zonas de difícil acceso. Pero además queremos intervenir en zonas que han sido quemadas, por ejemplo, para lograr recuperar estos suelos y recuperar estos ecosistemas. El proyecto Un Millón de Árboles lo estamos manejando desde el 2021. Esto para cuidar el medio ambiente e intentar mitigar un poco de todo este cambio climático. Nosotros hemos venido trabajando una investigación de ocho meses para ver cómo podemos hacer que la semilla sea viable y poder contar esto como una siembra. Recordando que nosotros sembramos semillas nativas y endémicas. Bueno, sin duda el equipo marca un nuevo nivel de investigación y de implementación. Primero, solamente en capacidad operativa. Acuérdate que podemos nosotros sembrar con un voluntario entre 15 y 30 plantitas en 4 o 5 horas. Con el drone podemos sembrar 1.500 plantas en 15 minutos. Entonces la diferencia es abismal, pero al mismo tiempo es la posibilidad de mayor investigación. Entonces se abre un nuevo campo que nos permite ir viendo cuáles son los resultados de los diferentes ecosistemas con las diferentes muestras y esto nos permite ir optimizando los procesos. Para la prefectura de Pichincha realmente es un tema muy importante la preservación de todos los ecosistemas en la provincia. En este caminar nosotros hemos encontrado varios compañeros, varios aliados, entre ellos la Universidad Católica, que coincidencialmente estábamos en la misma línea, buscando fomentar, proteger el ecosistema a través de la siembra de árboles, que nos ha llevado a hacer una cantidad enorme de mingas en donde hemos colaborado no solamente con los estudiantes, no solamente con los funcionarios de la prefectura, sino con la ciudadanía en general. Las tasas de deforestación a nivel nacional han disminuido, sin embargo en un contexto mundial hay deforestación, pero las metodologías para poder realmente que una semilla o una planta se convierta en un árbol son cada vez primero más costosas, más difíciles de que se haga realidad y tecnologías como esta a través de un dron poder restaurar áreas que por ejemplo han sido degradadas o han sido quemadas es espectacular. O sea, la tecnología es lo que tendría que ayudarnos al momento. En este caso además lo lindo es que hay un centro de investigación de la Pulse que está justamente trabajando en las especies nativas, en fomentar a las especies, porque sabemos que hay especies que son dañinas, entonces eso es importante manejarlo de una manera científica. Los proyectos de reforestación son, y no solo importantes, sino son necesarios, porque la naturaleza va retrocediendo y el ser humano va ganando espacio, pero no de una buena manera. Entonces en el fondo lo que se busca con este y proyectos parecidos es reconectar con la naturaleza. Aportar a que tengamos un mejor entorno, un entorno más saludable para todos los ecuatorianos, es un entorno que nos ayude a cuidar el medio ambiente y sobre todo tener una mejor integración hombre-naturaleza que no la destruya, que no sea destructiva. Me alegra mucho poder firmar convenios que llegan a buen término, convenios que no se quedan en el papel, sino que efectivamente hemos caminado un año ya conjuntamente con la Universidad Católica y tiene esta otra carga, de seguir aumentando la calidad de nuestra intervención a través del incremento en tecnología. Y esperemos que estas sinergias que se puedan hacer entre la academia, entre la sociedad civil, particulares y también el Estado, puedan remover esas conciencias y que todos apuntemos hacia lo mismo, hacia generar reforestación a nivel nacional. Creo que es un tema que nos dilusiona, que nos convoca y que nos anima a trabajar juntos. Porque hay tantos temas ahora que nos polarizan, que nos diferencian, que nos disocian. En cambio, esto es algo que verdaderamente nos dilusiona a todos. Siento que sí cumplió muchas expectativas, se vio lo que se puede hacer con este dron. Definitivamente puedes apuntar sobre todo a recuperar sitios donde uno pensaba que el humano no podía recuperarlos. Un millón de dólares para Ecuador.